Esta que se encuentra en Ollantaytambo tiene la forma de una llama y su cría. Los incas construían de forma tratesoidal, así. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Por aquí una mañana súper soleada, les recuerdo que estamos en Ollantaytambo y el de ayer fui a comprar las entradas para el parque arqueológico. Nosotros compramos unas entradas que abarcan para 10 lugares, 16 lugares, perdón, y tienes 10 días para utilizar esa entrada. El precio de la entrada para los locales es 70 soles y para los extranjeros 130 soles. Yo pagué como local por mis documentos, así que solamente me costó 70 soles, pero ya Víctor, Carmen sí pagaron 130 soles porque ellos no tienen ningún documento de acá. Y bueno, ahorita lo que estamos haciendo es que estamos yendo ya hacia el parque arqueológico, que fue lo que les mostré ayer, y hoy sí vamos a entrar. Así que nos espera una larga aventura, amigos. Amigos, yo siempre tuve la duda de por qué ciento y pico de españoles pudieron dominar a millones de incas y es que la respuesta es que ellos creían en un dios, es el dios que han tallado allá. Y cuando llegaron los españoles, ellos creían que los españoles eran un dios porque eran totalmente diferentes a ellos y creían que ellos eran dioses y por eso nunca los atacaron, porque ellos tenían como ley que nunca iban a atacar a los dioses. Luego que ellos apresaron al inca mayor, el que estaba encargado de absolutamente todo el imperio, él se dio cuenta cuando estuvo preso que eran personas normales, que no eran ningunos dioses, pero ya era un poco tarde. Otra cosa que aprendimos el día de hoy es que cada construcción tiene una forma. Esta, que se encuentra en Ollantaytambo, tiene la forma de una llama y su cría. A lo largo de que vamos conociendo los otros templos, los otros lugares, vamos a ir averiguando y conociendo qué forma tienen cada uno de ellos, como por ejemplo Machu Picchu, que también tiene una forma. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hacían los incas para darles forma de animales, por ejemplo, a sus creaciones? Pues básicamente era porque ellos hacían una especie de maqueta en piedras, tallaban todo y así podían darle una forma a cada creación de ellos. Los incas construían de forma trapezoidal, así. Ancho, angosto. Te empujan para cualquier lado, no te vas a caer. Antisísmica, ¿sí? Entonces, el tipo de piedra andesita, no tenemos en esta montaña, traídas de 7 kilómetros de la montaña de al frente, ¿sí? Tenían que arrastrarlas y traerlas a las piedras, mucho tiempo de trabajo. Para terrazas, otro tipo de arquitectura. Para templos, otro tipo de arquitectura. Para viviendas, otro tipo de arquitectura. ¿Sí? Entonces, no es que veamos así rústica y decimos, no, esa no es inca. Los incas hacían tallada, pulida. No. Utilizaban diferentes arquitecturas para diferentes usos. ¿Sí? Ahí, esa arquitectura se llama el pirca. Piedra con argamasa, pegamento, mortero de barro y otra piedra. ¿Por qué está compuesta ese pegamento? Tierra arcilla o tierra, pelo de llama o alpaca, grasa andino, cactus, ¿sí? Sabia de cactus y cal. El cal para que se endurezca como un cemento y la sabia de cactus para que sea impermeable. En esta no tenemos ningún tipo de pegamento, ningún tipo de argamasa. ¿Sí? ¿Cómo se sostenía una piedra de otra? ¿Sí? El machimbrado, macho y hembra, amarres. Así es. Las piedras de abajo, la protuberancia y las de encima tienen un hueco. Como un pazo. Así es, candado. Como si fueran legos. Exacto. Un encasto. Un encasto. Ahora ya tenemos legos. Entonces, de esa manera construían los incas. Amigos, los incas tenían una ley de vida que consiste en tres cosas. En no seas ocioso, no robes y no seas mentiroso. Quien incumplía alguna de estas leyes, lo sacrificaban y lo expulsaban. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había una cárcel donde las personas podían, no sé, pedir perdón. No, eso no existía en esos tiempos. Si infrigías alguna de esas leyes, listo, ejecutado. Esta piedra que tenemos aquí es granito rosado. Se oxida también y por eso es que es así como rosa. Y la que está en Machu Picchu es granito blanco. Amigos, hemos llegado al lugar más importante del todo el recorrido, que es el Templo del Sol. Vamos a conocerla. Ese es el Templo del Sol. Estaba a mitad de construcción en época inca. ¿Por dónde traían las piedras? Vamos a ver el terraplandero por aquí. Lo que observan allá, que son como especias de unas casas, son puestos de vigilancia, que vigilaban el Templo del Sol. Y allá, en el fondo, vemos otro puesto de vigilancia, que también era para vigilar el templo. ¿Cómo se comunicaban? Se preguntarán. Se comunicaban mediante conchas marinas, hacían algo así, y con espejos que eran espejos de plata. Amigos, yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la duda de cómo hacen las alpacas para estar a 4.000 metros sobre el nivel del mar y luego bajar a 200 metros sobre el nivel del mar y no morir. Y es básicamente por su pelaje. Cuando ellos están en el frío, su pelaje las abriga, pero cuando están en el sol, su pelaje se expande y les da frescura. Por eso es que la tela de alpaca es tan costosa, amigos, porque es una tela que es muy, muy fresca. Puedes estar aquí en el sol completamente tranquilo con una chaqueta, por ejemplo, de alpaca, sin que te moleste el sol, ni el calor, ni nada. Y también puedes tener la misma chaqueta en la nieve y te va a abrigar muchísimo. Por eso es que el pelaje de la alpaca es muy costoso y el de la vicuña es aún más costoso. Quiero hacerles un recuento de dónde comenzamos. Comenzamos allá donde están aquellas personitas y hemos recorrido, hemos subido por las terrazas, hemos estado descansando en cada terraza y ya estamos acá en el templo del sol. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a bordear todo esto porque tenemos como nuestra guía, que es una guía completa para conocer absolutamente todo el lugar y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¡Gracias! 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 Granos secos en recipientes hechos de arcilla, granos secos. ¡Muchas mosquitos, amigos! Amigos, ustedes se preguntarán por qué estaban las terrazas y también habían lugares donde las personas cultivaban. Y básicamente es porque en las terrazas los productos eran mejores. Tú podías sembrar aquí, por ejemplo, papa, es un ejemplo, papa. Y también allá en donde se tenía que sembrar y era totalmente diferente. Estas iban a ser siempre mejores. ¿Y quiénes consumían estas papas? Las personas nobles. Amigos, aquí tenemos la prueba de que los incas sí tallaban las montañas. Miren, han tallado esta piedra acá, justamente debajo del cuello del cóndor para poderle dar la forma de cóndor. Yo no sé si ustedes lo están apreciando, pero nosotros lo vemos espectacular. Se ve increíblemente bien. Y los animales que estaban aquí arriba en esas laderas, que no sé si se llaman laderas, pero creo que sí, eran solamente llamas y alpacas. Ahora vamos a ver este río. ¿Qué pasó? ¿Frío? No, no está tan frío. Y vamos a tocarlo. ¡Ay, qué rico! Está buenísimo, amigos, como para venirse a bañar en verano. Está deliciosa, deliciosa. Ahorita que hemos estado con bastante sol, está súper bueno refrescarse. Riquísimo. ¡Ahorita que hemos estado con bastante sol, está súper bueno! Amigos, acabamos de salir y la verdad fue una experiencia maravillosa. Yo sé que a lo largo de estos videos ustedes me van a estar escuchando decir eso, que me encanta, que me encanta esta cultura. Y es porque la verdad amo toda esta cultura peruana. Estoy fascinada, tan fascinada que he decidido comprar este libro, que es de Cusco y el Valle Sagrado de los Incas. Tiene toda la historia, amigos. Miren imágenes, absolutamente todo, para seguir nutriéndome de esta cultura que tanto me gusta. Me costó 60 soles, pero en otros lugares ya lo había visto en 120, así que dije, este es mi momento para comprarlo. Además, decidí comprarme esta piedra. Me encanta este tipo de piedra. Apenas me costó 10 soles. Y viene con su cadenita y decidí meterlo acá al río como para purificarlo y tenerlo bendito, por así decir, del Valle Sagrado. Amigos, me decidí por este plato, miren. Es una hamburguesa de alpaca y tiene huevo, exactamente en el punto como me gusta. Va a ser mi primera vez en un tren. Nunca antes he viajado en un tren. Acabo de probar esto que se llama maracuyas sour y está... ¡Mmm!